¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a dar 7 razones para que se compren. El Redmi Note 10 Pro es un celular tremendo que salió hace muy poquito. Y es un celular que vino a romper el mercado. Si no se quieren perder ningún detalle, quédense hasta el final y sean bienvenidos a JunglaModdy. Pues nada gente, es un celular que la verdad me sorprendió muchísimo. Redmi Note 10 Pro, sinceramente me esperaba algo bueno, pero bueno, a esta magnitud. A como lo lanzó Xiaomi, pues nada, fue algo que me sorprendió a mí y prácticamente sorprendió a todo el mundo. Como primera razón para comprarte este celular, te tengo que contar sobre la pantalla. Y en concreto, el panel de la pantalla. En este caso lleva un panel AMOLED, que es una tecnología muy pero que muy buena. El panel AMOLED casi siempre lo llevan los gamas altas. Y pues nada, Xiaomi se atrevió a incluir el panel AMOLED en su Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Además también de incluir la tecnología HDR10, que si no sabes lo que es el HDR10, te invito a que veas el video en las tarjetitas de arriba. Incluye también un panel Full HD Plus, que bueno, no sorprende tanto que sea el Full HD Plus. Más sin embargo, pues se agradece ya que pues nada, ofrece una resolución bastante buena. Como segundo punto para comprarte este Redmi Note 10 Pro, tenemos que la pantalla tiene 120 Hz. Y una respuesta táctil de 240 Hz. Una cosa es que tenga un panel AMOLED, no, bueno, ya se agradece bastante. Pero que incluyan los 120 Hz en un panel AMOLED, yo creo que es el único celular de gama media, de gama media, gama media alta, que pues nada, se ha atrevido a hacer esto. Los 120 Hz se disfrutan un montón, sobre todo al estar navegando. Es una experiencia bastante, pero que bastante premium. Que pues nada, se está poniendo muy de moda últimamente. No solo en los celulares, sino también en las pantallas de las PCs, por ejemplo. Hay muchísimos juegos compatibles con lo que son las pantallas de 120 Hz. Pero esto, bueno, va enfocado también para juegos y también para la experiencia de navegación. Así que tenemos un muy buen panel AMOLED 120 Hz y con una respuesta táctil de 240 Hz. Es decir, para las personas que les encantan el gaming, es un celular espectacular. Como tercera razón para comprar este celular es que tenemos altavoces duales. En los Redmi Note 9, es decir, los Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro y Redmi Note 9, no incluían los altavoces duales. Y Xiaomi dio un paso importante en esta siguiente generación, que es incluir los altavoces duales. Cosa que también es una experiencia de gama media alta, casi alta. Y pues se disfruta muchísimo más a la hora de disfrutar del contenido multimedia. Es decir, si por alguna razón tapas algún altavoz, pues el otro altavoz va a seguir sonando. Además que pues los videos que tengan sonido estéreo, pues se va a disfrutar espectacular en caso de utilizar este Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Además también tiene sonido de alta resolución y en general es muy pero que muy bestial este Xiaomi Redmi Note 10 Pro. En cuanto a cámaras también es otro punto súper interesante y es otro punto que te voy a contar que vendría siendo en este caso la tercera razón para comprarte el Redmi Note 10 Pro. Pues nada, en este caso tenemos cuatro cámaras de 108, 8, 2 y 5 megapíxeles por la parte trasera, que vendrían siendo principal, gran angular, retrato y macro. La frontal en este caso es de 16 megapíxeles. La calidad es bastante buena por su precio, no es igual a un gama alta, evidentemente no es igual a un gama alta. Más sin embargo los resultados de las fotos son muy pero que muy buenos. Vi los resultados sobre todo en una comparación que vi por internet comparándolos por el mismo rango de precios de los celulares y este era el superior. Una cosa importante a mencionar es que el celular de por sí trae modo HDR, evidentemente no lo trae predeterminado, tienes que activárselo y utilizando el modo HDR mejora muchísimo más las fotografías. La verdad no sé por qué el HDR mejora pero que casi que un 40 o 50% las fotografías, la verdad no sé por qué, pero nada es importante mencionar ese dato. Además que también con la Gcam evidentemente mejora un montón más las imágenes. Aún no he visto resultados con la Gcam pero bueno, esto ya es de suponer porque la Gcam mejora mucho pero que mucho las imágenes en un Xiaomi. Como quinta razón para comprarte este celular está el diseño. El diseño está hecho en base a una combinación de plástico con cristal por la parte de atrás. Al final se siente más plástico que cristal porque nada, tengo un Redmi Note 9S que decían que era nada también de cristal, así era un material premium, pero se siente más que todo de plástico. Más sin embargo luce muy pero que muy bonito. Además también como tiene la distribución de las cámaras, es que se ve que un celular muy pero que muy caro dará incluso la impresión de un gama alta. Por lo menos pones este Xiaomi y un Samsung S20 Ultra y pues nada, los dos los van a ver muy pero que muy similares. El único detalle que puede que a algunos no les guste el diseño es que para desbloquear el celular tienes que apretar el botón de lateral, es decir, no tiene desbloqueo de huellas en pantalla, cosa que lo pudieron haber hecho pero les hubiese salido más caro. En este caso lo tienen en el lateral, cosa que a mí me gusta muchísimo ya que es mucho más cómodo y funciona mucho más rápido. Otra cosa que también es un fail en este celular es que se tambalea mucho cuando lo pones encima de la mesa. He visto ya varias personas que se quejan de esto y pues para las personas que les guste usar el celular encima de la mesa pues es un golpe bajo. Son muy pocas las personas que vayan a notar esto, pienso yo. Pero, 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 no todo es malo ya que pues según varias fuentes afirman el notch del Redmi Note 10 Pro es uno de los más pequeños en cuanto al mercado. El más pequeño si no me equivoco es de un Samsung. Pero bueno, te agradece que tenga un notch bastante pero que bastante chiquitico este Redmi Note 10 Pro. En la siguiente razón para comprar este celular está la relación calidad-precio ya que pues tiene un precio menor a los 300 euros, 300 dólares más o menos. Y que te brinde una experiencia casi casi que de un gama alta pues se agradece muchísimo. Y el último punto pues para comprarte este celular está su batería. Ya que tenemos una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 watts. En este caso pues la serie pasada de los Redmi Note 9 tenían una batería de 5000 mAh con carga rápida de 18 watts. Que eran bastante buenas, es decir, un Redmi Note 9S te carga en una horita. Pero ahora 33 watts supone una mejora mucho pero que mucho mejor en un Redmi Note 10 Pro. Y además el aprovechamiento de la batería es enorme en el sistema operativo. Es decir, te puede durar el día completo sin ningún problema y te puede llegar a durar hasta los dos días en caso de que no seas tan exigente. Y una nota muy importante que hay que mencionar es que este celular va a traer cargador. La última moda de los celulares pues es que no traigan cargador. Pero Xiaomi en la gama media pues no ha dado ese paso, sigue incluyendo cargador en los celulares. Cosa que se agradece muchísimo. Ya que pues hay mucha gente que aún no tiene el cargador USB tipo C sino que tienen el cargador micro USB. Entonces tienen que ir a buscar y comprar otro cargador. Ahora, como aspecto negativo de este Redmi Note 10 Pro, que bueno son muy poquitos pero uno de los aspectos negativos. Es que no mejoró mucho en cuanto a rendimiento respecto a la generación pasada. No dio un cambio tan enorme. Pues el rendimiento es muy parecido al del Poco X3 NFC. En este caso tenemos el Snapdragon 732G acompañado de la Adreno 618, 6 GB de RAM. Que alcanzan los 300.000 puntos en la tutu cerquita. No los llegan a alcanzar, o sea, están un poquito por debajo. Es casi el mismo rendimiento que en el Poco X3 NFC. Más sin embargo es bastante pero que bastante bueno. O sea, no es un rendimiento malo ni mucho menos. Además que también se justifica porque pues nada, tener una pantalla de 120 Hz. Tener un panel AMOLED, tener un diseño espectacular. Tener cámaras tremendas por menos de 300 euros o dólares. Pues nada, me parece espectacular. O sea, que el rendimiento no sea tan bueno, pues a mí me da igual. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Hasta aquí llegó. Dejen su buen like, comenten cuál es su opinión. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!